Música Hoy estamos en el Collado de Ibañeta, que es en Roncesvalles, donde tenemos una de las zonas de trabajo y la jornada de hoy es una jornada de campo. Lo que queremos es que estas chicas, hoy nos hemos traído las chicas de segundo de la ESO, es que conozcan lo que hacemos en campo. Un muestreo, en este caso de vegetación, le llamaríamos también un inventario florístico. Lecho. Estamos haciendo el porcentaje que hay de cada planta, entonces lo midimos por palmos y cada palmo es un 4%. Música Las niñas de cuarto de la ESO están recogiendo muestras en el Valle de Aezcoa. Y muestras de una especie que tiene un comportamiento invasor y que nosotras estamos estudiando. También han podido ver cómo trabajan los edafólogos. Nosotros tenemos edafólogos del gobierno de Navarra que nos están ayudando a tipificar los suelos de la zona, realizando unos sondeos. Pues sería una subangular débil, fina, muy fina. Música Estudio en el Navarro Villoslada, en cuarto de la ESO, y he optado por la rama de ciencias. Música Me gusta que den así charlas para que podamos entender las cosas y pues me gusta el proyecto que han hecho. Me interesa este proyecto porque de mayor no sé si quiero ser médico o científica. Me parece una muy buena oportunidad para ayudarme a orientarme un poco mejor para el futuro. Música Queremos que conozcan científicas que trabajan en la investigación y que lo vean como una posibilidad. Música Son campos muy, muy, muy bonitos y que la mujer tiene mucho que aportar. Música Primero hemos cogido un poco con una pala muestras de plastón. Música ¡Gracias!